Lavarse las manos, usar mascarillas, usar guantes y rociar Lysol en la superficie puede ser un poco abrumador y aterrador, pero ¿qué pasa si les digo que puede ser peor si no se toma las medidas adecuadas para mejorar su salud y lo salva durante este tiempo con coronavirus? Aquí hay posibles maneras en las que podría salvarse para no infertarse ni a su familia. ¿Qué pasa si no tienes un baño cerca y tienes una botella enorme en casa y no puedes llevarla afuera porque tu familia la está usando? Obtenga una botella vacía, chiquitica y desposite un poco de su desinfiltante para manos en el interior. Así puede tomarlos y llevarlos a todos los lugares. Úsalos después de abrir y cerrar las puertas, después de usar las bombas de gas y carritos de compras. Cuando reciba un paquete en casa, intenta limpiar el artículo porque no sabes quién envuelve el paquete y quién podría estar llevando el virus a la casa. A menudo, limpia tu celular y tus equipos porque contienen muchas bacterias. Cuando entras a tu casa, retírese de su calzado y expire Lysol para matar los gérmenes. No camine en su casa con los zapatos. Quítese la ropa y ponla rápidamente en la máquina de lavar o en una bolsa hasta que se lave y después lávese las manos. ¿Qué pasaría si no pudiste comprar los guantes de mano porque está agotado? Use bolsas de plásticos. Cuando uses un carro de compras. Cuando eches gasolina a tu carro. Cuando uses las escaleras públicas. Transporte público y abra y cierra las puertas comerciales. Uber y Lyft enviaron a todos un aviso de prevención cuando utilice sus servicios. Por lo tanto, si viajan en Uber o Lyft o en cualquier medio de transporte comercial, intente usar su desinfectante para manos. Use la bolsa de plástico para abrir y cerrar las puertas. Pídele al conductor que baje las ventanas y si destornuda, use su brazo interior para tratar de taparse la boca y usa sus mascarillas en todo tiempo. ¿Qué pasa si no pudiste comprar vitamina C porque se acabó? Busque en sus casas estas comidas que contengan mucha vitamina C para ayudarlo a aumentar su sistema inmune. Entonces, por tu seguridad, haz todo esto más, intenta no entrar en pánico, usa la máscara en lugares públicos, abra la puerta con su camiseta si no tienes bolsa de plástico o guantes, mantén tu distancia, no cede en la mano, intenta estar en casa tanto como sea posible, ora por la causa y por favor, ten fe en Dios. Si te gustó este video, no dejes de darme like, de suscribirse a mi canal y compartir esta información a alguien que lo necesita. Espero verlos en el próximo video y gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!